Vamos a ver el dispositivo y el procedimiento experimental de la práctica de elasticidad y resistencia de materiales del estudio de la estructura reticular. En este caso tenemos, como vemos aquí, esta estructura reticular unidos los extremos por cartelas para que sea una estructura y no un mecanismo, y tenemos aquí a la izquierda un apoyo empotrado, aquí tenemos un apoyo deslizante y el extremo que tenemos aquí lo tenemos en voladizo. Las barras están formadas por dos vigas en forma de L separadas por la cartela, excepto esta de aquí. Esta de aquí tiene una forma de L porque tenemos este dispositivo que es el que nos va a permitir estudiar si la barra está a tracción o compresión y ver cuáles son los valores. Y esa es la parte del procedimiento experimental. Para el procedimiento experimental lo que hacemos es colocar en este punto en voladizo una carga que conocemos de cuánto es, en este caso son dos kilos, y una vez que hemos puesto la carga y previamente tenemos este empalpador puesto a cero, lo habremos encendido, lo habremos colocado a cero, colocamos la carga y vemos el desplazamiento. El desplazamiento de este dispositivo va a estar relacionado con la carga que tenemos aquí y nos permitirá verificar si está a tracción, compresión y cuál es el valor de la carga que está soportando esta barra. Todo eso lo haremos también en teoría como ya veremos. ¡Gracias! ¡Gracias!